Ahora en el programa vamos a mirar al cielo y cuando lo hacemos, lo hacemos con Mariano Rivas. Mariano, ¿qué pasa con Plutón? Con todo lo que hubo con la nueva misión en julio, ¿qué pasa? Se saben cosas nuevas, obvio. Se saben cosas nuevas, prácticamente podemos decir que Plutón ha sido revelado de una vez y para siempre. Esta misión que llevó 10 años de viaje, la nave Nuevos Horizontes, New Horizons, partió en 2006, llegó el 14 de julio de 2015. Y prácticamente pasamos de no saber casi nada, pensá que Plutón en los mejores telescopios era un punto de luz, a tener planos como este. Donde vemos un acercamiento extraordinario, un plano global de este mundo helado llamado planeta enano de 2.374 kilómetros. ¿Pasó a ser planeta otra vez? No, todavía no. A pesar de todos los grandes resultados de esta misión, sigue siendo considerado un planeta enano desde hace prácticamente una década. Y quizás lo más relevante de los resultados, que son muchísimos, mientras estamos viendo algunas imágenes realmente asombrosas, ¿no? Son espectaculares. Son espectaculares. Estamos viendo paisajes de grandes llanuras, por ejemplo, de nitrógeno helado, de metano, incluso parches de agua. Estamos viendo montañas de hielo de más de 3.000 metros. Estamos viendo también una fina atmósfera de nitrógeno, que es mucho más fina que la Tierra, pero atmósfera al fin. Lo que más ha sorprendido, en pocas palabras, es que los científicos esperaban ver un planeta enano, casi un fósil, un cuerpo absolutamente crateriado, viejo. No nos olvidemos que está muy, muy lejos del Sol. Recibe muy poca luz solar. Se consideraba que su actividad geológica había cesado prácticamente desde los primeros tiempos. Y todo lo contrario. Aparece un mundo con una enorme llanura, que ha sido llamada región de Tombach, en honor a su descubridor, dentro de la cual ahí vemos la llanura de Sputnik, que es una zona un poco más acotada, que es una enorme planicie de nitrógeno helado, muy suave, con muy pocos cráteres, como podemos ver, casi nada de cráteres, donde hay incluso aparentemente flujos de nitrógeno que han ido rellenando la superficie. Y esto habla de algún tipo de actividad geológica. Los científicos estiman que ese relieve, particularmente esa zona, no tiene más de 100 millones de años, lo cual es muy poco. Para los geólogos, 100 millones de años en un mundo que tiene 4.500 millones es muy poco. Y eso ha despertado grandes preguntas. O sea, ¿cuáles son los mecanismos geológicos que operan en un mundito tan pequeño, de 2.374 kilómetros, que han podido reformar buena parte de la superficie? Esto de la juventud se sabe porque justamente esa superficie, esa parte al menos, prácticamente no tiene cráteres. Y uno de los índices que usan los geólogos para saber si algo es viejo o nuevo es la cantidad de cráteres. Las superficies muy crateriadas son por naturaleza muy viejas, han sido más bombardeadas a lo largo del tiempo. Y cuando uno ve una llanura como esta, tan enorme, de más de 1.000 kilómetros de extensión, sumado a otras características que vemos en Plutón, estamos viendo algo realmente inesperado. Ahora, no te pone, para terminar este micro, no te pone en duda todo lo que se sabía hasta este momento y se conjeturaba. Uno dice, bueno, pero nos hemos sorprendido porque esperábamos encontrar otra cosa. Ahora, así como esto, digamos, les movió el tablero un poco a los científicos cuando imaginaban lo de Plutón, ¿cómo hacer para no suponer que lo que habían conjeturado, lo que hemos conjeturado, con respecto a lugares que están más lejos, sigue siendo válido? Porque esto pone en duda todo. Esto pone en duda todo. De hecho, encontrar ese mundo tan dinámico, donde se esperaba encontrar un freezer, un fósil, incluso Caronte, que es su luna más grande que estamos viendo allí, también sorprendió, porque también muestra cierto tipo de actividad, incluso una gran fractura en la zona norte, que parece como que la corteza se abrió en algún momento, dejando aparecer materiales de abajo. Parecían, porque Plutón y Caronte son una pareja, son dos mundos de 2.300 kilómetros y 1.200. Son muy parecidos en tamaño, al menos la relación planeta-satélite. El propio Caronte también sorprendió. Y estamos viendo incluso imágenes de otras lunas de Plutón chiquititas, se llaman Ixahidra. Que no se sabía que existían. Se descubrieron recién hace 10 años y eran unos puntos en el telescopio Hubble. De repente, ahora las estamos viendo en forma y color. Caronte también era una incógnita absoluta. Plutón, todo ese imperio, ese pequeño imperio de un planeta enano con cinco lunas que tiene en total, han sido una revelación absoluta. Y tené en cuenta una cosa, la nave Nuevos Horizontes, New Horizons, está descargando recién parte de su cosecha. De julio hasta el día de hoy ha transmitido un 10 o un 20% del total de imágenes que tomó ese día 14 de julio. Y va bajando, la transmisión de datos es lenta. Y puede haber un montón de cosas más allí, sorprendentes, más allá de lo impresionante de ver estos paisajes que parecen casi tomas aéreas, de un mundo que está a miles de millones de kilómetros de la Tierra. Se llama Mariano Rivas y trabaja aquí en Científicos Industria Argentina y nosotros seguimos con el programa así.